Vamos con nuestro enviado especial, nos vamos a Lima, Fabián Torres, te estamos viendo, vamos Fabi. Bueno, Marce, mirá, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¡Qué hermoso! Miren lo que es el Pacífico, estoy en lo más alto del shopping Larcomar. Miren lo que es el Pacífico, una vista maravillosa, estoy muy alto, me da vértigo. Van a ver los autos ahí, la cantidad de autos que van. Impresionante el tránsito, pero bellísimo. Allá se pueden ver los surfistas, tal vez alcancen a ver, más o menos, a determinarlos. Bueno, es un lugar que tiene una vista maravillosa. Estamos hablando del shopping Larcomar, que está aquí en este acantilado. Miren acá, les muestro un poquito. Miren lo que es eso. Una belleza. Una belleza. Bueno, y me voy a ir caminando, para mientras trato de mostrarles un poco más, estamos en la parte alta. Y aquí, cuando comenzamos a bajar, vamos a encontrar todo lo que es la parte de la gastronomía. El patio de comidas, digamos. Exactamente. Claro, es temprano, chicos, acá no hay todavía el movimiento que por ahí puede tener, más allá que abre a las 6 de la mañana el shopping. No hay tanto movimiento, pero bueno, voy a tratar de hablar para ver si se puede acá consumir un buen pisco. Y qué regalo les puedo llevar para ustedes, yo que soy tan regalero. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo dicen? ¿Conocen la ciudad de Córdoba en Argentina? Más o menos han sentido hablar de Córdoba o no? Tienen que conocer, ¿eh? Bueno, quiero saber dónde puedo tomar un buen pisco acá. ¿Acá es el lugar indicado, puede ser? Dentro de un momento todavía. ¿Dentro de un momento? A las 9 de la mañana. Ah, a las 9, claro, es temprano. O sea, si arranco con un pisco ahora, no. Bueno, por nuestro horario mayormente. Claro, claro. ¿Cuál es el horario más, digamos, de mayor concurrencia de gente aquí en el shopping? A partir del mediodía. A partir del mediodía. Claro, mañana es, digamos, es tranquilito. Bueno, está bien, gracias. Ahí está. Envíale un saludo a Marcela, por favor, que está del otro lado. ¿Eh? ¿Puede ser? Ahí está, Marcela, buen día, listo. Está, estaba ahí. Bueno, ahí está. Seguimos caminando, seguimos caminando por este lugar. Claro, ustedes habrán escuchado. ¿Cuántos pisos tiene, Fabi, ese shopping? Y tiene, lo que pasa es que al revés. ¿Cuántos subsuelos, Marce? Claro, perdón, perdón. ¿Cuántos subsuelos? Tenés razón. Está bien, no, no, es que está bien, está bien. Le voy a preguntar. Buen día, estoy transmitiendo en vivo para Canal 10 de la Ciudad de Córdoba. ¿Cuántos subsuelos tiene este shopping, más o menos? Dos. Dos. Claro, este y el otro. Este, este, este y el otro, ¿no? Ahí está, ahí está, este y el otro. Bueno, ¿todo bien? Acá este sería como el patio de comidas, el sector de comidas. Está todo el restaurante. Está el restaurante. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Ahí está. Fíjate, Fabi, fíjate, recorré el patio de comidas a ver en dónde tienen justo la comida, la comida peruana, porque ahí debe haber todo. Debe haber hamburguesas, deben estar las marcas, las marcas ya conocidas, pero debe haber uno especial que diga comida peruana, ¿entendés? Sí, estoy acá. Después hay un café, hay un café muy lindo, hay un café muy lindo acá. A ver, voy a entrar por acá. Este que se llama, a ver, me voy a acercar por acá. Este se llama, se llama, se llama. Ah, mira, este se llama Tragos de Aquí. Ahí está. Ahí preguntá cuánto vale un pisco de agua. Acá está, acá está. Preguntame el precio, preguntá el precio. Estoy transmitiendo para Canal 10 de Córdoba un programa que se llama El Bar del 10. Es un bar acá, como tienen ustedes. Y necesito saber si puedo tomar un pisco o es muy temprano. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Me lo puede preparar aquí en vivo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser un pisco para compartir? Pregúntale cuánto vale. Ahí está. No hay problema. Buen día, ¿cómo le va, señor? Necesitaría saber si puedo tomar un pisco. Estoy transmitiendo para mis compañeros del Bar del 10, se llama. El programa más visto de la Argentina. ¿Puede ser un pisco a esta hora o no? Ah, pero a todos los días. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Bueno, perfecto. Ante todo, ¿cuánto? No es porque tenga problema de dinero, no hay ningún inconveniente, pero ¿cuánto más o menos cuesta un pisco? 39 soles. 39 soles, perfecto. Haceme la conversión, Fabi. Entonces, ahí está. Y son un sol, perdón, un dólar son 4 soles. O sea, ¿cuántos son, Marce? Estamos hablando de 40 soles. 10 dólares. 10 dólares. Está saladito. O sea, 2.000 pesos el pisco. 2.200. Ah, papá. Decirle que no, que te lo prepare después. Bueno, mire, se me acaba el programa, señorita. Me parece que vamos a tener que... ¡Qué bárbaro, eh! Ah, no, sí, está bien, así. Saladito, Che. Está bien. Aquí es solamente bar o hay restaurante también? También restaurante. ¿De comida peruana típica? Sí. Ah, perfecto. Si te pregunto un plato, un plato, por ejemplo, un plato típico de Perú. Si yo me siento a comer y te pido un plato típico, ¿qué me ofreces? Ceviche. Ceviche o lomo saltado criollo. El lomo saltado criollo. Eso. Ah, está bien. Escuchame, pregúntale la papa a la huancaína, que es mi favorita. La papa a la huancaína. Papita a la huancaína. También. Acá no vendemos tanto criollo, sino marino. Ah, marino, claro. Pero es muy típico también la papa a la huancaína. La causa, la papa rellena. Yo te pediría un favor para que me vean mis compañeros. Por un ratito, ¿puedes quitarte la máscara? No hay problema. ¿No le autorizan a quitar la máscara un segundo? ¿No? Un segundito para poder hablar. Sí, sí, está autorizada. Ahí está. Carlos, es por acá un esposado, pero sí. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Simena. Simena. Bueno, entonces, aquí hay más, digamos, restaurant marino, digamos. Así es. Básicamente es comida marina. Está bien. O sea, de dar ceviches, tiraditos, jaleas. Este es el pesado, el palo está bien frito. Ah, qué bueno. Causas al estilo popular, que es con langostinos, con paté de cangrejo. Ah, buenísimo. Y concurre mucho, ¿trabaja bien el restaurante? Sí, claro. Se mueve muchísimo. El arcomar es como el cupo. Se mueve un montón. Es uno de los shopping más importantes este, ¿no? Está bien. Está bien. Bueno, ahí está. Jimena, muchas gracias, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te interesa? No, no, no. ¿Alianza o Sporting? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, no le pregunté. No, porque estamos acá justamente siguiendo talleres de Córdoba que juega hoy con Sporting Cristal, ¿no? Ah, ok. No, no, está bien. No, no, está bien. Pero también comida. ¡Epa! Ahí está. Bueno, entonces ceviche. ¿Y otro plato? El pollo, el pollo. ¿Alguna especialidad de pollo? ¿Algún pollo? Acá no, acá no. Claro, porque es todo de mar. Todo de mar. Claro, qué lindo lugar, Fabi, para ir a ir a comer. ¿Quieres ver el pisco sabor? Ahí está. Ah, ¿que lo prepare? ¿Tenemos tiempo de preparar un pisco? ¿Sí? Sí, mando el pisco sabor. Ahí está. ¿Qué invitación de la casa dicen acá? No, ¿ah? ¿Invitación de la casa? Bueno, está bien. No, no está. No está el jefe. No está el jefe. Gracias, Quime, muy amable. Gracias.